Bueno, CatanubisCoin, 20 de noviembre de 2024, oferta de compra CatanubisCoin. ¿Por qué este vídeo? Porque se han puesto en contacto con nosotros con el objetivo de comprar la totalidad del proyecto CatanubisCoin. Así de sencillo, ¿vale? Se han puesto en contacto con nosotros para comprar el proyecto CatanubisCoin. No 2% de tokens, 5% de tokens, sino todos los tokens, ¿vale? Evidentemente, en la web, la empresa compradora tiene toda la información del proyecto y con esos datos nos van a dar una propuesta final de compra, ¿vale? Así de sencillo, así de sencillo. Hemos sido súper transparentes, todos los datos de la empresa, plan de negocio, registro minero, etc. Está a disposición de todo el mundo, está en la web, está en los vídeos, está en el canal de Telegram, está en Twitter. O sea, hemos sido lo más transparente posible. Si con este vídeo, pues estamos siendo exactamente igual. Trasladamos a toda la gente que nos sigue y toda la gente que tiene tokens esta oferta. ¿Qué esperamos? Pues esperamos recibir una oferta de compra con un precio de al menos 0.05 tether por toque. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el precio TEX del próximo mes de junio será 0.04, con lo cual, por lo menos, que sea mayor que ese precio, 0.05, que sería un 25% superior al precio del listado en los TEX y DEX de junio del año 2025. Esto es lo que esperamos, ¿vale? Esto es lo que estamos esperando. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues básicamente, cuando tengamos el precio de la oferta, os la haremos llegar a todos aquellos que habéis comprado tokens. Se hará una votación entre todos los que tienen tokens para aceptar o no la propuesta de compra. Así de fácil. Todos los que se habilitaran en el dashboard de CatanubisCoin, una página para votar. ¿Tienes tokens? Sí, no. Oye, pues votarás sí o votarás no, en función de si tienes tokens o no tienes. Evidentemente, si no tienes tokens en el dashboard, no estará habilitada esa página, pero si tienes tokens comprados o tokens stackeados, tendrás la posibilidad de votar. Y en función del resultado, si aceptará o no la propuesta de compra. Ya está. Así de fácil. ¿Que los tokens votan y aprueban aceptar la oferta? Perfecto. ¿Que no? Pues seguimos en la hoja de ruta como está planeado, ¿vale? Así que os mantendremos informados de cómo se va desarrollando todo. Cuando tengamos esa oferta, os la haremos llegar y colocaremos un botón de voto en el dashboard de CatanubisCoin para aceptarlo o no. Muchas gracias. Un abrazo. Y hasta siempre.